Que bien se ve, me tiene loco su figura Su pedacito corto le queda bien Combinado con su listín color café Que bien se ve, me noticen su cintura Cuando vaya hasta los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo a mi hielo, solo a mi hielo, a mi te bailemos Ven, la noche está para un reguero Y yo solo a mi hielo, solo a mi hielo Yo solo a mi hielo, solo a mi hielo, a mi te bailemos Ven, la noche está para un reguero Y yo solo a mi hielo, solo a mi hielo Y yo solo a mi hielo, solo a mi hielo La noche está para un regueto lento, eso es que no se bailarás el viento La noche está para un regueto lento, eso es que no se bailarás el viento La noche está para un regueto lento, eso es que no se bailarás el viento La noche está para un regueto lento, eso es que no se bailarás el viento La noche está para un regueto lento, eso es que no se bailarás el viento Fáltalo conmigo, un pie Yo te doy a reír Yo te doy a reír Yo te doy a reír Y yo te doy a reír Yo te doy a reír La noticia para un premio Eso es que no se baila más el tiempo Y eso sí, muy bien, súbete Y eso sí, muy bien, súbete Y eso sí, muy bien